Tras la conclusión de la primera jornada de alegatos orales de Chile en la demanda marítima, Bolivia ratificó su confianza en sus argumentos y consideró que no existe nada nuevo en los planteamientos chilenos. Podemos ver que no hemos escuchado nada nuevo, que Chile ha utilizado argumentos que ya fracasaron en la excepción preliminar. Como lo señaló uno de nuestros juristas durante nuestra primera ronda, pareciera que durante más de un siglo nada hubiera pasado. Se insiste en el Tratado de 1904 cuando la propia Corte manifestó claramente en su fallo sobre la excepción preliminar que este caso está al margen del Tratado de 1904. El encargado de exteriorizar esa postura fue el coagente boliviano para la causa, Sacha Llorenti, quien también afirmó que Chile insiste en usar argumentos que ya fracasaron en una fase anterior y que refuerzan los argumentos bolivianos de que existe un asunto pendiente de negociar la salida al mar con soberanía. Refuerzan los argumentos bolivianos. El hecho de que existe un tema pendiente entre Bolivia y Chile es uno de ellos. Pero además queremos señalar, estamos absolutamente tranquilos, que cuando, y lo hemos dicho reiteradamente, nos acompaña la verdad, nos acompaña la historia, nos acompaña fundamentalmente el derecho internacional y estamos absolutamente convencidos de nuestros argumentos, estamos seguros que este caso va a llegar a buen puerto. ¡Gracias! ¡Gracias!